bienvenidos a un nuevo vídeo de rotaservecera.com en esta oportunidad vamos a hacer un vídeo un poco distinto porque vamos a combinar un review de una cerveza junto con el unboxing y reproducción de un disco de vinilo lo cual también va a iniciar otra serie vídeos acá en rotaservecera.com donde vamos a hacer entre comillas digamos un maridaje entre cerveza con música démosle a este concepto y bueno la cerveza que vamos a probar en esta oportunidad es una imperial kettle sour con adición de jugo de cranberries y sauvignon blanc es decir es como una kettle sour y grape ale a la así una mezcla bastante extraña Mikeller es una cervecería no sé si seguirá siendo cervecería gitana aún o si ya tienen su propia planta pero por lo menos cuando se hicieron conocidos era porque no tenían una planta de cerveza entonces su maestro cervecero muy conocido y relativamente polémico hacía entonces su receta súper innovadora así como con cerveza muy extraña en su equipo casero y después mandaba la receta a distintas cervecerías del mundo que la cocinaban cierto a cantidad de llamas grandes pues se vendía entonces mucha cervecería escandinava en su momento digamos partieron de esa forma en la actualidad hay muchas por ejemplo como Mikeller, Omnipollo, Evil Twin que de hecho bueno el hermano de Mikeller el gemelo malvado de Mikeller después se fue a Estados Unidos y ahora creo que tiene incluso su propia planta de cerveza y bares etcétera etcétera y a propósito de Evil Twin y a propósito de de el nombre digamos Evil Twin el disco de vinilo al cual le vamos a hacer unboxing en este vídeo justamente es de un proyecto musical que se llama FX Twin parecido el nombre Evil Twin, FX Twin cierto voy a abrir entonces la cerveza antes de hacer el unboxing mientras hago como una pequeña introducción de cómo fue que como pueden ver acá no sé si se ve de fondo pero tengo aquí un tocadicto y así que voy a contar un poco la historia de cómo fue que de repente apareció este tema de los vinilos que extraña extraño el color de la cerveza está bastante interesante aquí que yo me esperaba como que del sabor generalmente son cerveza levemente turbia y esto está súper clara y tiene también harta espuma pero antes hacer como la parte del aroma y todo eso solamente contar que dentro de esta búsqueda de de bares visita a diferentes lugares nosotros fuimos a una feria de vinilos que se hizo en la cervecería HDH que es una cervecería y bar icónico digamos de aquí de Santiago el cual yo no visitaba hace 20 años atrás así que fue bastante interesante ir nuevamente al HDH luego de 20 años y toparme que en realidad no ha cambiado mucho puede que incluso esa visita al HDH ya haya sido publicada al momento de salir este vídeo y ahí yo lo voy a dejar linkeado ahí en la descripción entonces bueno pasé la corta fuimos a esta feria de vinilos y encontramos entonces nos pusimos a buscar vinilos etcétera etcétera y hubieron ahí un par de vinilos que nos parecieron interesantes lo compramos y faltaba el tocadiscos yo tenía una colección de vinilos de antes de mucho tiempo atrás una pequeña colección que después como que se detuvo los tenía guardados y siempre tenía pendiente algún día dije yo me voy a comprar un tocadiscos para volver a escuchar los vinilos y ahora fue el momento porque como aparecieron miren los nuevos fue el momento entonces de comprar el tocadiscos aquí lo tengo de fondo y fue también el momento de empezar a comprar nuevos vinilos entonces aquí fue que compré este vinilo de el proyecto musical que se llama Apex Twin al cual les voy a hacer ahora el unboxing mostrar el disco vinilo y reproducirlo pero eso luego de probar está está aquí del sabor si se le siente la 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 uva se le siente el el jugo de uva saviñón blanco no le siento los cranberries es interesante el concepto porque uno generalmente espera un aquí del sabor que sea bastante ácida que por el general se siente harto digamos la acidez junto con con la carbonatación también se diría si uno esperaría quizás un perfil así como medio láctico lo cual no es el caso esta parece como más una cosa un goce más que imperial o sea más que el sabor voy a dejar ahí la cerveza mientras hago este unboxing porque de hecho me llevo esta esta encomienda hace ya un par de días por algún motivo lo pusieron en doble caja de cartón lo bueno es que esto se puede reciclar así que entonces bueno como estaba comentando este es Apex Twin esto es música electrónica del año 90 me estoy fijando aquí por donde se abre esta cosa entonces bueno este cree que es el no sé si el cuarto o el quinto álbum de Apex Twin este probablemente es del año 95 por ahí no aparece aquí en la fecha claro exactamente año 95 aquí por aquí se abre yo tengo aquí esta herramienta donde con mucho cuidado uno puede abrir aquí para mantener esta esta este plástico por lo menos por un tiempo después yo generalmente aquí le voy a poner una funda de mejor calidad y aquí entonces el disco se llama care because because you do Apex Twin viene en dos discos doble aquí abrí el disco no sé qué canción poner en realidad aquí no ahí está la sonrisa de Apex Twin voy a poner al lado de la sonrisa y ya tenemos ahí música de fondo entonces mientras escuchamos y estrenamos aquí el disco clásico de Apex Twin de música electrónica de los años 90 pero que la han hecho cover digamos guitarra en piano incluso orquesta entera hacen cover digamos de canciones de Apex Twin de ahí viene un poco ahí la el tema de la relevancia a lo ya transcurrido cuántos son estos 27 años que se ve este disco se podría ya decir que es un disco entre comillas clásico como muchos otros digamos de Apex Twin entonces volvamos a la cerveza antes de terminar este vídeo no me llama por la atención la cerveza esta yo tenía más más expectativas al repetir las expectativas de esta cerveza eran más altas por un lado por la cervecería en sí por otro lado digamos mi keller uno tiene entre comillas como este concepto una cervecería innovadora por lo menos hace unos 5 o 6 años atrás todas las cervezas que uno probaba en mi keller eran como novedosas diferentes esta cerveza para mí ya no representa eso sino que simplemente es como una kit el sauer sin mayor grasa digamos si obviamente una buena cerveza está refrescante tiene este perfil a la uva no sé si se podría considerar una grey pale o no yo creo que depende de mi keller pero yo creo que si la pueden probar solamente para probar una cerveza de mi keller yo creo que está bien pero así como algo totalmente fenomenal yo no la podría recomendar yo esta cerveza la pongo un 3,5 en untapped 3,5 porque la cerveza correcta está agradable refrescante aunque ya no estamos en verano pero está buena la cerveza pero no es nada del otro mundo yo no percibo los cranberries si percibo hay algo de la uva por lo tanto la expectativa que quizá yo tenía alta de esta cerveza no se cumplieron y por eso tampoco le puedo poner una nota tan alta así que bueno con ese breve review y el unboxing de este disco de vinilo nos estamos viendo en un próximo vídeo de rotacervecera.com donde los futuros reviews que estemos haciendo van a venir acompañados también de algún disco vinilo de fondo como música y donde estaremos haciendo digamos está este mariaje entre música en formato vinilo y cerveza así que aprovechen de ponerle like comentar y nos vemos entonces en un próximo vídeo de rotacervecera.com